Alias Césarí, este es el Miraculous del Zorro, que concede el poder de la ilusión. Lo usarás por el bien común. Cuando el trabajo termine, me devolverás el Miraculous a mí. ¿Puedo confiar en ti? Totalmente, Lelivo. ¿Qué? ¿Qué es esta cosa? ¡No soy una cosa! ¡Mi nombre es Trix y soy Tukwami! ¡Mi Tukwami! ¡Ya sé! Eres lo que le da poderes a los superhéroes, ¿cierto? ¡Nada mal! ¡Es una experta! ¡No lo puedo creer! ¿Qué edad tienes? ¿Tienes información sobre la identidad real de Cat Noir o creo que...? ¡Concéntrate, Alia! Perdón, Ladybug. ¿Lista para convertirte en superhéroe? ¡Sólo tienes que decir una cosa! ¡Trix, transformame! ¡Trix, transformame! ¡Esto es asombroso! Pero, con este traje me parezco a Laila cuando fue acumizada. Sí, pero eres la versión de superhéroe. ¡Vamos, te lo explicaré en el camino! ¡Esto me encanta! ¡La misión primera! ¡Sólo ya está! ¡Lo hay difícil! Soare� de James Paul entonces... ¡Diéndoseragem con ti! ¡Oh, leave loandro! ¡Si tasty!